Ha habido como un rifirrafe entre el expresidente Iván Duque de Colombia y el actual presidente de Colombia, Guana, del Pacto Histórico. Estamos hablando de Gustavo Petro. El Duque le insinuó a Petro que tiene vínculos con narcos y el presidente le respondió con una lapidaria foto en lo que están diciendo las redes sociales. El presidente Iván Duque intentó relacionar al actual mandatario Gustavo Petro con narcotráfico antes al criticar los acercamientos que han tenido las autoridades con ex jefes paramilitares y grupos criminales para llevar a cabo la política de la paz total. Esto fue lo que dijo Duque. ¿Negociar con narcos? ¿Qué se negocia con criminales? ¿Negociar es acercarse a la posición del otro? ¿Qué tiene el Estado de Derecho? ¿Qué acercar de la posición del crimen organizado? ¿Negociar con narcos es la claudicación de la legalidad? Habría escrito el mandatario colombiano y antecesor de Gustavo Petro en las redes sociales. Ante esta situación, recientemente, la respuesta del presidente colombiano fue épica, dicen algunos en redes sociales, otros la catalogan con irreverente, otros contundente o puntual. Sin embargo, utilizar una sola palabra, Petro puso el polémico tema sobre la mesa al publicar una foto de Duque en la que aparece sonriente y abrazado junto al traficante José Guillermo Ñeñe Hernández Aponte, alias Ñeñe Hernández, quien fue eliminado a tiros en Brasil en el 2019. El Ñeñe Hernández está, además de estar relacionado con actos secretariales, lavado de dinero, entre otros, fue vinculado a los escándalos de la llamada parapolítica. Además, se le señala de haber financiado las campañas políticas del expresidente y de la compra de votos para favorecer la candidatura de Duque en las presidenciales del 2018. La singular respuesta de Petro a su antecesor, obviamente, se viralizó rápidamente en la red y causó reacciones de miles de usuarios. Muchos han dicho, por ejemplo, usuarios en la red, que a Duque no le gusta negociar con narcos para buscar sometimiento a la justicia. Le gusta ser su amigo, trabajar en equipo y que le financie sus campañas políticas con dineros. Y muy descarado habría escrito el usuario Julián Enrique Gómez, representante de las víctimas del conflicto armado en Colombia y entre otras reacciones que se han suscitado luego de este pulso entre el expresidente Iván Duque y el actual mandatario de los colombianos, el presidente Gustavo Petro. Algunas reacciones dicen que otra vez lo hiciste Petrosky, que lindos los amiguis, uf, que golpe tan duro y una imagen vale más que mil palabras, aplausos. Hay quienes apoyan la versión del expresidente Iván Duque y otros pues que apoyan las palabras del presidente Gustavo Petro. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Gracias. Gracias.